muy buenas amigos y amigas de youtube aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a The Legend of Zelda Phantom Hourglass y en el anterior capítulo ya hemos explorado el templo del rey del mar y me he dado cuenta de una cosa que se me había pasado por alto algún cofre y si resulta que no tenía que quitar el cristal redondo de su pedestal hay que en otras palabras en el sótano 8 o 9 creo yo es había que dejar los pedestales ah si 8 ahora que me acuerdo había que dejar los pedestales en el digo los cristales respectivos pedestales todos juntos y así aparecería el cofre razón por la cual no me apareció el cofre después de colocar el cristal triangular resulta que lo quité antes de tiempo pensé que no había necesidad y se resulta que se me había olvidado lo del cofre pero lo haré cuando ya vuelva al templo o quizás lo haga ahora sin más que decir que sigue a la aventura tú y tú he visto a muchos como tú pasar por este lugar últimamente los tres esqueletos que yacen aquí no estaban preparados para entrar pero ahora saben más de los secretos de este templo que tú eso sí la información no es gratis no te cortes y habla con ellos y ya pues sí nuestros esqueletos como que a pesar de estar esos fantasmas a pesar de estar muertos cobran voy a hacer un corte para hasta llegar a donde está ese dicho cofre y lo voy a coger así que nos vemos ahorita que lo pienso mejor ups paso por lo menos pregunta antes de enviar como estaba diciendo antes de que me interrumpieran como que lo puedo conseguir en otro momento ya que tener que pasar por los mismos caminos y todo eso pues sí y si hay atajos con los objetos que podemos conseguir en los próximos templos así que nos marchamos del templo del rey del mar ups espera ahorita vuelvo no mejor sigamos y voy a analizar los cristales que tenemos cuatro cristales de valor once de poder y diez de sabiduría ya sé no me acuerdo en donde podré conseguir el que sale de valor pero bueno y listo conseguimos ah ah lástima perdí una rupia pero que es una rupia si recogí cinco una rupia azul y nos vamos a nuevas tierras ah olvidé mencionar que ya conseguí la carta náutica has dado con la carta náutica increíble estoy seguro de que en estas islas están los metales que necesitamos prestos para zarpar jonathan vamos pues sube a bordo la mar nos llama de acuerdo todos a bordo pero antes voy a mirar tal vez voy a cortar porque como voy a comprar a un deterry tal vez sea lo que ya hemos visto así que ahorita vuelvo y listo como vieron ya he comprado lo que sería un pasamanos de madera que estará por abajo ah y no se me olvidó venderlos pero vale lo haré en otro momento por ahora vamos a ir a explorar nuevas tierras vamos vamos al mar del sur este si hemos con la carta náutica que hemos conseguido es más que suficiente para explorar islas nuevas en busca de los metales puros y se preguntarán porque cada vez que cada vez voy al la tienda de terry resulta que me darán los por el sistema de puntos y llegamos al mar del suroeste del sureste que diga y siguiente destino la isla gorón y aquí tenemos piratas se ven a lo lejos pero no hace falta tener una vista del comp vaya así que tenemos compañía voy a hacerle focus a uno de esos barcos pequeños si no fuera por esa puntería que tengo y ahí tenemos un vamos a enfocar en el más cercano y lo hundimos de vez en cuando vienen algunos piratas a a abordar nuestro barco y atacarnos llegamos a no donde sino pero vaya que diantres es esto oh oh un tornado me me pregunta a donde nos lleva a no casi cerca de la isla gorón pero menudo mal trago que nos ha hecho pasar este torbellino ahí va el motor se ha mojado Y no anda Vamos a la deriva ¿Qué es esto? ¿Lo sientes tú también? Y ahí tenemos otro jefe Que está por fuera de los templos ¿Qué es esa cosa? Y precisamente ahora Menudo, diguita, llevamos Está bien, Jonathan Tenemos que afrontar la situación Estamos más tirados Que un pez sin agua Grumete Y no sé qué hacer Claro, el cañón Eso es, mientras sigamos disparando Tendremos una oportunidad Yo manejaré el cañón Pero tú tendrás que decirme a dónde apuntar De acuerdo Uno en el ojo He estado enfocando los ojos Que no me di cuenta Que no se da en cuenta Las bolas de energía Voy a disparar Y disparar Toma Toma En el ojo Vaya Solo nos quedan dos corazones No podemos darnos el lujo de De que De ser golpeados Ahora ya nos hemos recuperado Y Una rufiada de gratis Ya no Prácticamente se cubre con la cola Bueno, nos ha causado un poco de daño Pero nos damos a las últimas Este será bueno Nos hemos esperado Como que el cañón no se Como que se demora Ahora Cargar Bueno, por lo menos No nos ocuparemos de esos bichos Este ataque es muy difícil De evitar Ese golpe es muy difícil de evitar Y listo Y con ese último golpe Acabamos con ese pescado volador Gigante extraño Con ese tiburón Volador gigante Ey Como hemos hecho esto Ey Como hemos hecho eso Le hemos enviado a pique Jonathan Y además El motor ha tenido tiempo De secarse Pongámonos en marcha De acuerdo Y ahora sí Nos vamos A la isla A esta isla Que es Ni más ni menos Que La isla Corón Esa debe ser la música De De La ciudad Corón De Locaina Of Time Y también Alguna De Si mal no me equivoco Es similar A A A Lo de La ciudad Corón Lo del pueblo Corón De Mayoras más Mira el mapa Ni una sola casa Habrá aquí Algún metal puro Ja Novato Siempre hay tesoros En los sitios Como Como este No Bueno Tú sabrás Seguiremos Tus Instintos A ver A dónde Nos lleva No sé Si hallaremos Ese metal puro Pero si hay algún tesoro Me lo pido Ya estoy Saboreando La oferta De ese viejo Es decir Del Rey del mar Dijo Que me considera Un tesoro Si le Pidiese ¿Qué pedirá Vosotros? Tesoros No O quizás Tres deseos Más Ni que Fue un genio Ni O algo Por el estilo Lineback Sigue sin entender A Jonathan Para nada ¿Verdad? Está haciendo Todo esto Por Tetra Y por el Rey del mar Por el bien De todos Sin duda Eres un chaval Encomiable Jonathan Esto Eso no ha sido Muy propio De mi Supongo Va Largaos De mi vista Y trae Cuanto antes Ese metal puro Típico El lineback Que raro A ver Que ha comido Ese lineback Este lineback En fin Jonathan A por el metal puro Este lineback Es Tremendo ¿Has puesto Los golopies? En la isla Gorón Forastero Preséntate Nosotros los Gorón Somos muy orgullosos Y no jugamos Con golos extraños Ya veo Uno Un gorón Que extraño No suelen venir Muchos Goros Extranjeros Por aquí Ya Estás En Nuestro Goro Hogar Escavando En una Dura Ya estás En nuestro hogar Escavando En la Dura Goro Roca Nos encanta Porque es fresco Como en Goro Verano Y calentito En Goro Invierno Interesante Voy a anotar Los O si Las moscas Voy a anotar Un punto Por cada Gorón Para así Recordar Cuantos Gorón Hay Bueno Vamos a apuntar Por aquí Uno Y listo Anotado Anotaré Cada Gorón Que se presente Y aquí Hay una tienda Por si queremos Reabastecernos De algo Voy a ver Que tenemos Ahí En nuestro Inventario Tenemos Unas flechas Un momento Un car Cac Veamos Por desgracia Por desgracia No tenemos Mucho dinero Para Un car Cac Nuevo Y ahora Si Aquí hay Otro Gorón ¿Has oído Hablar De algo Llamado Gorotienda? Pues tenemos Una Si pierdes Tu goroscudo Encontrarás Uno nuevo Gracias Por el dato Gorón Un puntico Por aquí Se preguntarán ¿Para qué Todos esos puntos? Pues ya lo verán A continuación Perfecto Encima Porque es lo que Necesito No Mejor no me caigo Al mar O si no Todo sería En vano Y Vamos a Explorar La Isla Gorón No te Conozco Pero no me Importa Si hablar Contigo Y te Cuentaré Algo Sobre Nuestro Goro Jefe Se Pirra Por los Goro Juegos De hecho Lo que Más Le gusta Es hacer Preguntas Sobre La Goro Isla Gracias Por el Dato Gorón Ahora Si Vamos a Seguir Explorando Toda La Isla Por aquí No hay Nada Mira Mira Que Goro Barco Es Increíble El Goro Tiempo Se Para Cuando Lo Contemplo O Si Fue Se Goro Mío Goro Goro Más No me suena tu Goro Cara Has venido En el Goro Barco Mi Padre Está En Bobado En Ese Goro Navío Si Alguien Hablara Con Él Bueno ¿Por qué No? A lo Mejor Las llaman Rupias No sé Por qué No lo He hecho Eso Antes Pero Vale Me Imagino Que Hay Un Golón En Ese Islote Vamos A Leer El Letrero Antes De Seguir Con Este Camino Grita Si Necesitas Alguna Goro Cosa Luego Luego Porque Voy A Explorar Más Eh Tú Tengo Goro Información Que Te No Nos Estimidad Sala Goro Para Que Te Escuche De Acuerdo Gracias Por El Consejo Ah Por Cierto Se Me Había Olvidado Notar Listo Cuando Está Dentro De Casa Aparece Como Un Especie Un Globo Hay Unas Criaturas Muy Raras En Esas Rocas Haz Que Se Vayan No Pienso No Puedo Hablar Contigo Con Estos Con Estos Goro Monstruos Melodeando Por Aquí Vamos Primero Por La Pal Para Así Abrir Ese Agujero De Aire Y Luego Las Flechas Así Darles A Esos Lichejos Y Listo Gracias Goro Estranjero Menos Mal Que Esos Goro Monstruos Se Han Hido Es Goro Es Bueno Así Que Acepta Esto Como Agradecimiento Un Mapa De Tesoro Perfecto Y Listo Vamos Ah Bueno Pensé Que Se Cogería A Estas Cosas Pero No Se Destruyen Gracias Goro Estranjero Menos Mal Que Estos Goro Monstruos Se Han Hido Y Otro Goro Más Para Así Tener En Cuenta Dejare Esa Ropia Por Ahí Eh ¿Quieres Usar A Esta Goro Parte Colocaré El Goro Puente Para Ti Perfecto Como La Como La Función De Soflar Es La Mismo Que Gritar Pues Se Cuenta Perfecto Dije Yo Y Vamos A Hablar Con Ese Otro Gorón Ese Un Gorón Estranquero Y Los Gorón No Hablamos Con Quienes No Con 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 Así Que No Puedo Decirte Que La Gorocasa Del Jefe Está Aquí De 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 ¿Conoces El Gran Gorosecreto Gorón? No Debería Decírtelo Lo Que Nosotros Llamamos Gorón Bar Gorón Es En Realidad No No De De Revelar El Gorosecreto Sigue Siendo Un Gorosecranjero De Acuerdo Ah En Esta Casa Vive Otro Gorón Si En En El Mapa Puede Que En El Mapa No Aparezcan Los Mira Aquí Está El Guardián Gorón Bueno Igual Lo Igual Cuenta Como Un Gorón Más Y Listo Este Se Suelo Parece Extraño Bueno No es Mucho Pero Se Consigue De Algo Y Ahora Si Nos Vamos A la Casa Del Gorosecfe Y Hay Dos Gorón Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ocho Nue Uno Dos Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y Diez Un Se Dos Catorce Catorce Gorón Si Así Lo Tendré En Cuenta Yo Soy Vigorón El Goro Jefe De La Isla O Así Que Buscas El Puro Goro Extranjero Es Un Goro Símbolo Muy Importante Para Los Gorón Y Tú Eres Un Goro Forastero Tendrías Que Convertirte En Gorón Para Que Te Revele Sus Tus Sus Goros Secretos Vas Ve a Presentarte A Todos En En Isla Y Luego Aquí Me Había Olvidado De Ti Quien Nuestro Goró Metal Puro Pues Nunca Se Lo Daremos A Goron Nadie Es El Orgullo De Los Gorón Y Nunca Caerá En Las Manos De Un Goro Extraño Ya Te Ah Claro Me Falto El Guardia Que Raro Un Momento Vamos A Presentarnos A Ter Gor Guardia Pequeño Gorostranjero Tu No Eres Uno De Los Nuestros Solo Los Gorón Pueden Entrar Por Ahí Eh Creo Que Ya Están Todos Hemos Hablado Con Todos Vamos A Ver Al Jefe De Acuerdo Si La Ahora Si Ah No Me He Dido Al A La Isla De Los Espíritus Ahora Que Caigo En Cuenta Así Que Ya Has Conocido A Todos Los Gorón De La Gorotribu Veo Que Estás Deseando Convertirte En Uno De Nosotros Gorotranjero De Verdad Deseas De Corazón Convertirte En Un Gorón Tendrás Que Demostarlo Contestando A Unas Preguntas A Unas Goropreguntas ¿Quieres Hacer El Echame Gorón Solo 20 Ropias Adelante Justo Lo que Quería Oír Primero Te Explicaré Las Gororeglas Te Te Daré Seis Goropreguntas Y Te Daré Un Goropremio Por Cada A A Cierto Pero Si Fallas Una Te Lo Quitaré Todo Gorotodo Y Te Daré Un Goromodin Que Eliminará Una Las Respuestas Incorrectas Es Muy Gorop Fácil Prueba Y Lo Entenderás A Goroprimera Primera Goropregunta El Gorón De Aquí ¿A Que Mira El Barco Gorop Correcto Una Rupia Verde Por Algo Se Empieza Gorop Genial Siguiente Goropregunta ¿Cuántos Gorogares Hay en La Isla Si Contamos La Casa Del Jefe Seis Una Rupia Azul Impresionante Siguiente Goropregunta ¿Cuántos Gorón Habitan En La Goroisla 14 Goro Correcto Una Rupia Roja ¿Qué Gorodominio? Ya has Contestado La Mitad De Las Dos Preguntas ¿Crees Que Podrás Con Las Que Restan Veamos Una Gorofácil ¿Qué Número De Goropregunta Es Esa La Cuarta Goro Correcto Es Eres Muy Listo Estranjero Se ve Que Se Te Ve Con Ganas De Ser Un Gorón Pero Te Quedan Dos Preguntas ¿Crees Que Podrás Con Ellas? Bueno Siguiente Pregunta ¿Cuántos Gorón Hay Fuera? Cinco ¿What? Ah Verdad Se me Había Olvidado El Guardia Voy Intentarlo Otra Vez Más No Me Había Se Me Había Olvidado El Guardia Las Extrañas Bestias De Que Gorocolor Eran Las Extrañas Bestias De La Roca Amarillo Son Los Chichus Eléctricos Goro Correcto Es Y Listo Vamos Con Esa Goro Pregunta ¿Cuántas Rubias Llevas Ganada? La Primera Si Menos Me Quiero Ganamos Una La Segunda Cinco Lo cual Suman Seis Y Y Tercera De En Adelante Son Las Rupias Rojas Que Seis Si Si Es muy Fácil Correcto Lo Correcto Es Y Listo Conseguimos Cien Rupias Oh Estás Estás Muy Goro Cerca Es Un Auténtico Gorón Solo Tienes Que Contestar Una Última Pregunta ¿Cuántas Rocas Hay En En Este Goro Hogar No 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 Conté Ninguna Roca Vamos A Probar El Goro Modin Has Llegado Muy Lejos Sabes Lo Que Te Haces Goro Extranjero Eh Si No 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 Conté Muy Bien Voy A Si Vamos El Momento De La Tensión Ha Llegado Gol Correcto Vaya Enhorabuena Te has Convertido En Un Golón De Pleno Goro Derecho A Partir De Ahora Te Llamaremos Goro Jonathan Como Recompensa Por Tus Goro Conocimientos Toma Esto El Que Estar De Sabría Vaya Le Queda Como Al Ninja Al Dedo Goro Hum Y Ahora Ya Que Eres Un Gorón Tendrás Que Pagar Los Goro Impuestos Es Un Pago Goro Único De 146 Vale Goro Gracias Ya eres Un Gorón De Pleno Derecho Disfruta Con Orgullo Tu Goro Vida Ahora Que Eres Uno De Los Nuestros Quédatelo Goro Jonathan El Pequeño Gororón Te Guiará Hasta El Gorotemplo Pero Vaya Si Que Me He Pasado Mucho Tiempo Así Que Lo Vamos A Dejar Por Ahí Si Les Gusto No Duden En Darle Un Goro Like Suscribir Si Todavía No Están Activar La Campanita Para Recibir Las Notificaciones Y Por Que No Compartir El Video Con Amigos Eso Es Todo Amigos Aquí Mister Jonathan Y Nos Vemos La Próxima Hasta Luego